Y es que todo el mundo tiene que darle like con el muñón y tiene que suscribirse también a este canal y llegar a los 10.000 likes. 10.000, ¿no, amigo? 5.000, más viable. Pues ya sabéis, chicos, así que asad la tope y estaréis tan fuertes como Pancry. Madre mía, está fuertísimo el Pancry. Dios, qué guapada, chicos. Qué tremenda serie que toca de nuevo. La reina cerda esta. Pero escúchame, pero si está apagada, Nacho. Es verdad, está apagado. Pero escúchame una cosa, Pancry. Te recuerdo que el televisor tiene un proyector detrás y estamos viendo A la cerda, a la cerda. Amigo, ¿por qué se llama la princesa cerda? Pues porque una cerda que es un princesa. ¿Por qué crees, Masi? Porque es un poco puerca. Como Tiana y el sapo. ¿Cómo quién? ¿Quién es Tiana? No, no. Dios, en la verdad. Tío, en serio, no sabes. ¿De verdad, de verdad? No. Lo que por cierto, Pancry, te voy a pedir un favor. Las favoritas son los Avengers. Vale, me la suda, Masi. Eh... Pancry, una cosa. Dime. ¿Crees que podrías empezar a vestirte un poquito más, tío, cuando lo quieras a verme? Hace calor, tío. Ya, pero... A ver... Ya sabemos que estás fuerte, pero hombre... Escúchame, Nacho, déjame por el reto. ¿Eh? ¿Cuál va a ser el reto de likes, amigo? Es que todo el mundo tiene que darle like con el Muñón y tiene que suscribirse también a este canal y llegar a los 10.000 likes. 10.000, ¿no, amigo? 5.000, más viable, ¿o qué? Pues ya sabéis, chicos y sí, que atad la tope y estaréis tan fuertes como Pancry. Madre mía, está fuertísimo el Pancry. ¿Cómo...? Masi, ¿por qué no aprendes un poco de Pancry y haces un poquito de ejercicio? ¡Guau! ¡Me asuda! Ven aquí, pequeños. Oye, que está por ahí Elías. Hola, ¿qué tal estáis, chicos? Hola, Elías. ¿Elías? ¿Qué pasa? ¿Es de la película? No, se llama Piggy. ¿Piggy? Piggy 18. Vale, a ver, chicos. ¿Estáis muy ocupados? Entiendo que no, porque no tenéis nada que hacer. ¿Venís conmigo al laboratorio? Tenemos que hacer un experimento. Sí, vale, perfecto. Experimentos, me gustan. Vamos a ello. Mira, yo a la mía le quiero echar lechuga y tomate. No, no, no. No es para comer, es para cuidar. Yo a la mía, queso. ¿Vamos a comer una burguesa? No. Queso de cabra, un rulo de cabra. Cerdito. Vale, nosotros vamos al laboratorio, luego volvemos. Vale, Maxi, espérenos. Hoy se come cerdo. Eh, Pancry, Pancry. Nooo. Elías. Cerdo llama. Lulululu. Cerdo llama. Pancry, está muy feo lo acabas de hacer. Venga, vení conmigo. Está muy, muy feo. Es que Nacho, me enseñaste tú. Te enseñé yo, ¿a qué? Venga, dale. Hoy comemos hamburguesa. Ha sido el Big Bang. Hoy os noto muy graciosos, eh, chicos. Voy a empezar a utilizar la regla mágica que utilicéis vosotros, ¿no? Vale, pasa, anda. ¿Por qué rompes la puerta? Ya te explicaré el por qué. La he forzao. Venga, vamos. ¡Vámonos al experimento! ¿De qué se trata? El manillar de mi maletín es como una navaja suiza. Ah, qué guay. No voy a preguntar por qué y cómo lo probaste. Es para aquí, para aquí. Te pierdes todavía, eh. Dime, Pancry. ¿Qué estabas diciendo antes? Que me parece a mí que voy a tener que aplicar la ley que utilizáis vosotros. Pero, escúchame, de hecho, si esto es lo más divertido que... ¿Qué ley? Sí, sí. A ver, chicos, os gustan los... Os gust... Creo que aquí. Creo que aquí, eh. ¿Os gustan los superhéroes? Sí. Venga, pues nos vamos a convertir en superhéroes. Pero tengo una mala noticia. Yo tengo una plaza de seguridad y solo tengo tres. Ah, así que vosotros os arregláis rápido. A ver, podemos hacerlo en plan el último que diga yo no se transforma. Uy, ¿y aquello que ya qué es, Nacho? ¿El qué? Yo no veo nada. Ah, yo... Pero qué... Vale, eh... Lo voy a transformar a ellos de golpe. Sí, sí, anda, dale, dale. Te has quedado sin. Lo saben, ¿no? Ellos dos están dentro y yo estoy aquí fuera y tengo plaza asegurada. Sí, no, no te preocupes, Elías. Sí, yo lo entiendo. Vale, pues vamos allá. Les voy a poner... Otra vez que me pierdo lo bueno. ¿Qué les vas a poner? ¿Qué les vas a transformar, Elías? Vale, perfecto. Sí, Capitán América y Spider-Man. ¿En serio? No, no te creo. De ahí no van a salir Capitán América y Spider-Man. Vale, ya está. ¿Cómo que ya está? Hombre, ¿y tanto que ya está? No, hombre. A ver. ¿Hola? ¿Están aquí? Chicos. No me lo creo. Es verdad, se ha transformado. Me quito la mascarilla. Ahí tu amigo y vecino de Spider-Man. Por favor, dale al botón que ya está preparado. Cuando tú me digas, se lo oye. A ver, tres. Una, dos y tres. Ahí está. Ahí está. ¿Ya está? Sí, espérate un momento. Que sí, ya te hemos visto, Panky. Sí, eres el Super Capitán América. Y tú eres Spider-Man. Pero qué... Ya está bien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y Elias es cool! Está malísimo, eh. Yo, está petado. ¡Qué fuerte! Bueno, vení conmigo. Pero, ¿y de qué trata el experimento? Ya está. ¿Y ahora qué? Eh, no, no sé. Ah, otra cosa. ¿Cómo que otra cosa? Me estás dando miedo, Elias. ¿Qué pasa, macho? Hay que hacerlo por la ciencia. ¿A ti no te gusta la ciencia? Eh, sí. Pero yo soy más de naturales. Te pierdes mucho todavía, ¿no? Sí, me pierdo mucho. Por aquí. No pasa nada. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Dónde está yendo, dónde está yendo, Elias? ¿Elías? Si te quieres salir por aquí. Por aquí, por aquí, Elias. Por aquí. Vamos a tontería al laboratorio. ¿Pero por qué? Si es muy bonito. Está bien tonto. Joder, está fuertísimo, eh. Yo no sé si está fuerte o está estreñido. No lo sé, no lo sé. Oye, espero que deje de llover. Dios, odio la lluvia. ¡Oye! ¡Cuidado, cuidado, que me matas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, mira, yo también rompo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Yo también, yo también, mira, mira. ¿Pero qué estáis haciendo? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Tengo que salir de aquí porque me están reventando la casa. Oye, ¿por qué tengo hambre encima? Eh, chicos. Chicos, ¿qué estáis haciendo? No, en serio, ¿por qué? Eh, eh. Eh, ¿pero qué hacéis? Mira cómo rompo las cosas. ¿Pero por qué estáis destruyendo mi casa? Mira, te vas a apostar con los cristales. ¿Te gustan los superhéroes? Muy bien, Masi. Ya veo que la tómbola de cromosomas te tocó doble. Cuidado que me matas. Tranquilo, que te ayudo, hombre. No he venido a matar. Buenas noches. Buenas noches. Este bug. Estoy bug que no puedo salir de aquí. ¿Qué me has hecho? Tranquilo, no sé. Pues Spiderman. El poder del Spiderman. Spiderman eres idiota. Vale. Un parado, Jack. Que me matáis. Soy tu amigo vecino. Vale, vale, vale. Venid al salón. Venid al salón. Ya está, tranquilos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Me tengo que limpiar los pies. Y dale. Me va a acabar matando. Venid. Venid. Vamos a hacer una cosa, chicos. Oye, oye, Hulk. Que has roto todas mis telarañas, tío. Ya está, capitana. Ya está, ya está. Ya. 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 Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer un juego. Vamos a jugar a... Vale. El juego de romper las cosas. Que no. ¡Hacedme caso! ¡Dios! Vamos a hacer una cosa. Yo, de verdad, creo que Masi sufra algún tipo de retraso mental, ¿eh? Eso es verdad. Eso es cierto. Escuchadme. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece hacer un desafío cazador versus youtuber superhéroes? Me parece bien. Vale. Te parece bien. Perfecto. Voy a equiparme. Lo cual me parece que no voy a poder hacerlo porque, Elías, mira lo que acabas de hacer con nuestro amigo. ¿El qué? No. Esto se soluciona. Mira. Ya está. Vale. Muchas gracias. Vamos a hacerlo, ¿vale? Y ya en función de quién gane podéis destruir o no la casa. Pero mientras tanto dejádmela tranquila, ¿vale? Pero aquí podemos destruir. Yo, qué pedazo casco. De momento nada. Y tú, Capitán América, me vas dando el arma. Oye, el Capitán, un respeto. Me vas dando el arma, Capitán América. Venga, rapidito. Rapidito. ¿Sabes lo que voy a hacer? Echarte del país. Venga. Ok. Ok. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Id escondiéndoos y yo voy a buscaros. Si os mato a todos, me dejáis tranquilo, ¿vale? Vale. Oye, aquí es de vez de... Ay, que me ha tragado con la tela de araña del bobo ese. Voy a contar, ¿eh? ¿Vale? Uno. Dos. Tres. Espera, un momento. Con permiso. Cuatro. Cinco. Pero... Pero, ¿en serio es necesario? No querrás que salga por la puerta. En fin. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Voy a buscaros. Ay, Dios. Sí que han dado por saco transformados. La madre que me trajo entre... Escucho que este es romperse arriba. Entre el Spiderman. Dando por saco con la tela de araña, que no para. Entre el Capitán América, que no sé por qué tiene a cinto andaluz. Y entre el Hulk, de verdad, esto está siendo un castigo, ¿eh? Eh... Masi, Pankri, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Spiderman. Spiderman. ¿Qué hace aquí el Capitán América? Ahí va. Me ha pillado que estaba aquí... Estaba aquí haciendo asesor. Estoy asesor. Ah, me está matando. Estoy asesor, estoy a ver. Bueno. Uno menos. Spiderman. Spiderman. Sal, arañita. ¿Dónde estás? Enséñame la patita. ¿He escuchado algo de un árbol? Se habrá subido... Pues nada. Spiderman tiene el complejo de Mowgli. Spiderman. ¿Dónde estás? No te veo, no te... Ah. ¿Y eso de ahí? Mira, mira. Hay tela de araña ahí, ¿eh? Tiene que estar por ahí. Vale. Vamos a ir con cuidado haciendo parkour. Con esta armadura podemos aguantar casi cualquier golpe. Saltamos mucho de más. Somos buenísimos. Fámonos directamente sin miedo al éxito. Ahí está colocando sus telas de araña. Spiderman. Míralo, 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 míralo. Hola, Spiderman. ¿Qué tal? Hey, ¿qué pasa, pringao? ¿Cómo estás? ¿Matado? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo que no? Venga, a chuparla. Uno menos. Y ahora nos toca nuestro amigo y compañero Hulk. Que la pregunta es, ¿dónde estará escondido? Porque claro, a ver, no creo que esté escondido en un sitio muy chiquito, obviamente, ¿vale? Mide dos metros, está petado, no entra en cualquier escondite. Así que habrá seleccionado alguno grande. Y en principio salió por donde la televisión. Entonces mi teoría es que debería estar por aquí camuflado. Quizás cerca del río, en el agua buceando, debajo del puente, no lo sé. En algún lugar tendrá que estar, desde luego. Bueno, quizás... Eh, ojo. Estoy en tu casa, tonto. ¿Pero qué haces en mi casa? ¿Cómo que tonto? ¿Pero de qué? ¡Te está riendo de mí! ¿Elías? 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 ¡Baja aquí ahora mismo! No, ven, hablemos. Hablemos como personas civilizadas. No, como personas civilizadas no. Ya tuve que... Vamos a hablar como personas civilizadas, ven. Elías, tuve que matar ya a Pancry y a Masi porque estaban muy pesados. Nacho, no quiero hacer lo mismo contigo. No quiero problemas. Ven, acércate. Acércate. Vale, espera un momento. Anda, que me vacía el inventario. Para otra flor. ¿Vas a dar una flor? ¿Te guardo una? Sí. Vale. Toma. A ver, dime, ¿de qué te apetece...? ¡Eh, eh, eh! A ver, ¿te está pasando, Elías? No, a ver, no, no, no. Escúchame, Elías. Elías, que te estás cargando. Elías, espérate. Me voy a quitar. ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¡Que me está destruyendo todo! ¡Elías! ¡No! ¡No! No, y encima no le afectan las balas. Elías, mi casa. Espérate, si me quito la armadura, tal vez así me reconozca y deje de intentar romperlo todo. Elías, mira, mira, que soy yo, que soy Nacho, tu amigo. Por favor, escúchame. Vale, un momento, un momento, un momento. ¿Qué eres tú? Sí, soy yo. Mira, una flor en son de paz. Por favor, parad ya. Me habéis destruido la casa. Esto me va a costar literalmente cinco años de trabajo porque no gano dinero. Nacho. Sí. ¿Qué hiciste, Elías? ¿Qué has hecho con mi casa? No lo sé. ¿Qué te ha ocurrido para que hicieras esto? ¿No te da pena? He hecho daño. Sí. Mucho. Una puerta. ¿Qué hace? Una puerta ahí. A ver. ¿Qué pasa? ¿Me puedes hacer un favor? Sí. ¿Y si utilizas tu poder para el bien? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa, mi? ¿Cómo? Están ocurriendo cosas muy raras. ¿Me vas a ayudar a reparar la casa? Sí. ¿En serio? Primero hay que destruirla del todo. No, espera, Elías. No, espera. Si lo haces, también moriré yo. No. Hay que dar un fin para un comienzo. No, 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 Elías. No, 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 que no para de votar. Dios mío, no.